de escucharte. Gracias, igualmente. A ver, ya estamos, ya estamos en el aire, así que bueno, a ver que en estos diez días que han pasado, catorce días casi, que han pasado de la última comunicación contigo, vemos que ha pasado en el mundo, que es lo que has visto, Eduardo, que los oyentes están ansiosos de escucharte. Yo creo que lo que se puede resumir de estas dos semanas es, por un lado, un agravamiento general de la confrontación a nivel mundial entre las grandes potencias, por el otro lado, incluso en nuestra región, se avanza muy, muy, muy peligrosos, más que de la diplomacia, yo diría de la diplomacia militar norteamericana, después ya lo voy a desarrollar, a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó un protagonismo que durante decenas y decenas de años no tuvo, es decir, los, hubo una cantidad de discursos muy importantes que no son solamente formales, habitualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas solamente servía, digamos, para, como tribuna de retórica, para hacer ejercicio de oratoria y después no pasaba nada. Como nosotros hemos venido conversando en este programa, previamente sucedieron otras cosas, previamente se había dado ya en julio la conferencia, digamos, de cooperación entre Rusia y los países de África, donde hubo, en San Petersburgo estuvieron representantes de 47, de los 53 países de África, después se dieron las reuniones del BRICS, donde se incorporó a Argentina y otros cinco países al grupo, después estuvo la reunión, la reunión del G20 en Nueva Delhi, en India, en la cual este, las potencias occidentales se avinieron un poco sorpresivamente para muchos a este, un comunicado, conjunto de unidad, este, donde resignaron sus principales posiciones. Eso fue muy llamativo en ese momento y finalmente estuvo en, se realizó en Cuba la reunión del G77 más China con la presencia de representantes de 134 países. O sea, que la Asamblea General de las Naciones Unidas venía con una, con un envión de los países del sur global, de donde se venían encontrando prácticamente semana a semana, este, y eso inclusive se va a continuar ahora en octubre, este, en, en, en Beijing, con, este, la, la reunión por los diez años de la iniciativa de la franja y la ruta, donde nuevamente están invitados a China, este, representantes, no recuerdo bien la cifra, pero cerca de cien países, es el presidente Alberto Fernández, incluso ya confirmó que va a ir allí. O sea, hay una dinámica de encuentros, de, de formulación de pensamiento político y económico común, este, particularmente una visión común que se va desarrollando sobre la, la reorganización de las instituciones internacionales, es decir, no solamente las Naciones Unidas, donde prácticamente hay un consenso en que hay que ampliar el Consejo de Seguridad, este, y tienen que entrar, este, otros miembros permanentes, en el caso latinoamericano, claramente tiene que entrar Brasil, este, ahí tenemos que ver nosotros, como lo arreglamos con Brasil, ¿no? Este, a ver qué posiciones va a llevar Brasil en cada situación. Este, o sea, hay, hay todo un proceso en movimiento. En el medio, sin embargo, se dieron otros acontecimientos. Primero, el, el discurso que aquí lo hemos conversado, el discurso del, del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en la Universidad John Hopkins hace dos semanas, este, que fue un discurso programático, que es el anuncio de una nueva guerra fría, es decir, donde el tipo directamente programa y anuncia de qué modo se van a enfrentar. Con Rusia primero, porque es la amenaza más urgente, dice, pero sobre todo con China, porque es la amenaza de, 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 de más largo plazo y la más grave, porque China está en condiciones de tomar, de, 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 de colocarse como, como potencia rectora del, del sistema mundial. Este, eh, eso se corresponde al mismo tiempo con, con tres o cuatro hechos muy importantes, por así, en la, por así decirlo, en la llamada línea de confrontación entre los bloques, fundamentalmente, y la más grave es Armenia, porque es un proceso en desarrollo. Es decir, Armenia es un pequeño país montañoso, ubicado al sur del Cáucaso, este, o es un pueblo, un pueblo de origen indoeuropeo que vive allí hace varios miles de años ya, este, por lo menos con seguridad, con seguridad más de dos mil años, creo que unos dos mil quinientos años, este, que tiene una lengua propia, es un pueblo que tiene una ahí, dentro del cristianismo, es uno de las primeras, de los primeros pueblos cristianos, este, este, y tiene una, una iglesia cristiana propia, este, afiliada y reconocida por Roma, pero que tiene rito y liturgia propia, que como sabemos, este, está ubicado entre, digamos, el área de influencia rusia, no tiene, no tiene fronteras con Rusia, pero está ubicado, está ubicado entre Turquía, por el oeste, que, digamos, el viejo imperio otomano, durante la primera guerra mundial, realizó una masacre, más de un millón de armenios, claro. Algunos lo niegan también, ¿no? Claro, bueno, Turquía todavía no lo reconoce, no lo reconoce como genocidio, es decir, reconoce el desplazamiento del pueblo armenio hacia Líbano, pero no lo reconoce en tanto genocidio. Del otro lado tiene a Irán, que ha sido un tradicional protector de Armenia, de, eh, y, eh, inmediatamente al norte tiene a la República de Azerbaiyán, una antigua república soviética, de población también turco hablante, este, eh, estrecha, república petrolera, lógicamente, estrechamente aliada a Turquía y muy aliada a Israel. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Es decir, tradicionalmente, siguiendo el, digamos, la, la tradición histórica, la gran protectora de Armenia ha sido Rusia. Y Rusia, de hecho, en dos mil veinte, frenó un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. El motivo aparente es un enclave de población armenia, eh, ubicado adentro de Azerbaiyán, a unos cincuenta kilómetros de la frontera armenia, es la, el, la, en el monte del Karabaj, y se ve, y se llama, es el alto Karabaj, y por eso en, en, se lo conoce con el nombre local de Nagorno, Karabaj, este son ciento veinte mil, ciento veinte mil habitantes de origen, es decir, armenios. En aquel momento, Rusia, eh, paró un conflicto entre los dos países, y quedó en una situación indefinida, pero con un contingente de paz rusa. El problema es que desde el año pasado, en Armenia hay un nuevo gobierno, es decir, este, furiosamente pro-norteamericano, el primer ministro, este, es, es, es completamente pro-norteamericano, y entonces, directamente, eh, no ha tomado ningún tipo de preparativo defensivo para proteger esa población. Es decir, en un primer momento entregó el corredor que había entre el territorio propiamente armenia y el enclave, y, eh, hace unos meses declaró, declaró, eh, reconoció la soberanía a azerbaiyana sobre el enclave. Sin más, sin recaudos, sin, sin un compromiso internacional, y bueno, entonces, este, los aceris, eh, que así se lo llaman, los de Azerbaiyán, eh, eh, atacaron, atacaron el enclave, este, eh, Rusia, 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 el contingente de paz ruso inmediatamente me dio, aunque ahí murió, creo, uno de los jefes del contingente ruso, este, y, digamos, la única solución que hubo fue que la población de, del enclave se rindiera, entregar las armas, y el, ah, gracias por el mapa que están poniendo en este momento, y, este, el, el gobierno armenio no hizo absolutamente nada, así, no hizo nada para, este, defender a esa población. La conclusión es que en este momento se está produciendo un, un éxodo masivo, este, porque obviamente la gente lo que está temiendo es lo que se llama una limpieza étnica, es decir, que los aceris, los echenos, los ciento veinte mil, y de hecho está sucediendo, y están, este, emigrando hacia Armenia, donde tampoco tienen, el gobierno tiene nada preparado para recibirlos. Eh, la situación es muy grave, muy grave, porque, este, con, eh, Armenia, Turquía, Azerbaiyán, aliados a Estados Unidos y a Israel, es decir, lo que quieren, de lo que sea, a ellos no les importa para nada lo que pase con los armenios, lo que quieren, lo que quieren es crear una guerra en esa zona para, eh, eh, desplazar la influencia rusa y poner una cuña entre Rusia e Irán. Es muy grave, se viene una situación, se viene una situación similar a la ucraniana, si no se la para tiempo, eh, este, amenaza una nueva masacre sobre el pueblo armenio, este, eh, y todo por culpa de una, de una, de un liderazgo, este, absolutamente vendido y entregado. Este, esa es una de las situaciones. Liderazgos que aparecen, ¿no? Que aparecen de, 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 estamos como dice el Papa, cuidado con los, con los líderes sin historia. Claro, exactamente. Esos que aparecen de repente y nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es el primer ministro este, Pashinyan, está apoyado por, ese, eh, tiene fotos junto con George Soros. Uh, uh, uh. Y está apoyado por la diáspora Armenia de Francia. Ya. Así que, viste, ahí tienes todos los los elementos para una cocina perfecta. Eh, luego teníamos, hay otros acontecimientos, eh, es decir, la, la presidenta de, de Moldavia, Moldavia es una pequeña república también ex soviética de habla rumano que están en, entre Ucrania y Rumanía. Eh, este, ya manifestó la intención de llevar el país hacia la OTAN, con lo cual la mayoría, es decir, la oposición, eh, que está dirigida por el Partido Socialista, con mayoría popular, están alzados con manifestaciones. O sea, se están creando nuevas situaciones de conflicto en todos los lugares. Lo mismo está sucediendo en Asia, es en el, en el mar de la China meridional. Los aliados de Estados Unidos están creando situaciones de conflicto en todos, en todas las líneas, en todos los lugares donde hay, eh, confrontación entre los bloques. Y no solamente, también en nuestro continente. Sí, sí. Es decir, de repente y casualmente aparecen, por un lado, que, por un lado, el presidente, el nuevo presidente paraguayo, Santi Peña, ahijado del expresidente Horacio Cartes, un hombre ligado a Bolsonaro, ligado al, al narcotráfico del primer comando de la capital, ligado a, 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 a cerró un acuerdo con el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano para que ellos se encarguen, este, de las obras civiles en el río Paraguay, en la mal llamada hidrovía. Recordemos que hidrovía es, era la empresa. La hidrovía no existe. Lo que existe es el río Paraná, existe el río Paraguay. Sí. O la, la vía navegable troncal, si la queremos llamar técnicamente. Este, como, de ahí viene el invento de un conflicto con Argentina, que está fundamentalmente llevado adelante por armadores argentinos que se, que se instalaron en Paraguay por los beneficios impositivos. y se, y se, y motorizan una, eh, un reclamo de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay contra Argentina por los peajes. Peajes que son, a, a, a mi juicio, yo no puedo hablar técnicamente, absolutamente imprescindibles en la medida en que nosotros nos encargamos, este, es decir, la Administración General de Puertos se encarga de la navegabilidad del río Paraná. Es decir, del dragado, del balizamiento, este, es decir, de algún lado, de algún lado hay que, hay que financiarlos, a menos que se cree un fondo común de los países de la Cuenca del Plata que, 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 que financie eso. Este, para complicar esa situación todavía, este, el, 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 Santi Peña nos amenaza con, con quitarnos la, el suministro de energía de Yacileta. Que, en definitiva, que, en definitiva, es un boomerang. Porque el dinero que nosotros pagamos por la energía de Yacileta, es un dinero que el, eh, los municipios paraguayos necesitan urgentemente para pagar sus servicios básicos. Y ya hubo reclamo de intendentes, de intendentes de distintas ciudades, este, paraguayas al presidente, de que ellos no podían prescindir del dinero argentino. Lo que pasa es que, eh, eh, mientras que Brasil está pagando dieciocho dólares el, el megavatio, es decir, a nosotros, a nosotros Paraguay nos cobra veintiséis. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que, lo que nosotros queremos es que se nos cobre lo mismo que a Brasil. Está bien, eh, tenemos una deuda con Paraguay todavía por, por Yacileta, pero es, pero, digamos, pero eso no explica ese tipo de medida. Es decir, es muy sintomático que se den ese tipo de cosas ahora. Y, en el otro costado de Brasil, porque esto hay que verlo desde la perspectiva brasileña. En un costado se produce un conflicto que rompe la solidaridad del, de la Cuenca del Plata, o del Mercosur, que para el caso es lo mismo. Por el otro lado, por el otro lado, la, la República de Guyana, que a instancias de los Estados Unidos, le otorga a la empresa Exxon una concesión para explotar petróleo en la región del Ezequivo. El Ezequivo es un río, este, que nace en, este, en Brasil, este, y atraviesa Guyana hacia el norte, este, eh, eh, desembocando en el Océano Atlántico. Divide el territorio de Guyana, que es una ex antigua colonia británica, la divide en dos tercios al, 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 al este, y un tercio al, al oeste del río, que es motivo de litigio histórico entre Venezuela y Guyana. ¿Por qué? Ese era territorio originario, territorio originariamente de Venezuela. La corona británica en el siglo diecinueve, este, lo reclamó. Eh, se sometió a un, a un arbitraje en un tribunal especial que se reunió en París, un, eh, y el tribunal se lo adjudicó, se lo adjudicó a Gran Bretaña. Más tarde, uno de los jueces que participó en el tribunal, de confesó en un documento que se conoció post-mortem en los años cuarenta del siglo pasado, que, eh, que, que ese tribunal, este, eh, no había tenido absolutamente ninguna imparcialidad, que había estado completamente comprado por, por, por Gran Bretaña. Entonces, a partir de esa confesión, Venezuela considera, considera absolutamente nulo el arbitraje de mil ochocientos noventa y nueve, y reclama que se negocie sobre la soberanía, la soberanía del efectivo. A lo cual Guyana se niega. Bueno, ahora, siendo que es un territorio en litigio internacional, con aguas territoriales, de Guyana le da la concesión a la Exxon, que tampoco es casual. La Exxon, de eh, familia Rockefeller, vinculados a los intereses tradicionales de petroleros norteamericanos del oeste, o sea, vinculados políticamente a Trump. Este, entonces, eh, al mismo tiempo, los Estados Unidos le impiden, le, le, le vetan a Brasil el, la exploración petrolera en el Amazonas. Entonces, como dice, decía estos días, un viejo compañero político brasileño, que fue ministro, un hombre muy nacionalista que viene del 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 laborismo brasileño, eh, Aldo Revelo, decía, este, nos vamos a encontrar con la situación de que si si Guyana le permite a Estados Unidos instalar una base militar norteamericana en el Esequibo, Venezuela con mucho derecho va a querer instalar una base rusa o China en algún lugar de su territorio. Y se, y Brasil se va a ver, Brasil se va a ver confrontado con la presencia, la presencia del cuerpo de ingenieros norteamericano en Paraguay y con la presencia de, eh, del del ejército norteamericano en Guyana y eventualmente de Rusia o de China en en Venezuela. Es decir, la política que está llevando adelante el comando, recuerdan todos los viajes de la general Laura Richardson y como ella decía, nuestros recursos, nuestros recursos. Bueno, en este momento hay tropas norteamericanas en Perú. El gobierno ecuatoriano de Lazo, que ya se está yendo, llama a la cooperación norteamericana para combatir el narcotráfico. Uyana, el, eh, eh, dice que le va a dar una base militar a Estados Unidos, en Paraguay a central cuerpo de ingenieros. Si eso no es divide y vencerás, no sé qué será. Sí, sí, seguramente. Es evidente que los Estados Unidos está llevando su confrontación internacional contra Rusia y China, la está trayendo a América Latina. El primer objetivo es dividirnos y separarnos. El segundo objetivo es contrarrestar la influencia china. Como ellos no tienen los medios económicos y tecnológicos para competir con China, lo hacen militarmente. Bueno, o sea que la situación se está agravando, se está poniendo, es como en este sentido, sí. Decididamente una guerra fría con Rusia y con China, ¿no? Pero además, ahora la tenemos metida dentro del continente. Sí, claro, claro. Sí, 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 perfecto. Y lo peor, como la UNASUR no está funcionando, estamos divididos. Sí, sí. Y nos dejamos dividir. Sí, sí, complicada la situación, Eduardo. Ahí en Colombia, también, el nuevo presidente tenía buena relación con Venezuela, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, Gustavo Petro. Gustavo Petro, y ya le han acusado al hijo como narcotraficante. Bueno, no, no, corrupción, es un caso de corrupción. Ah, perdón. No de narcotráfico, sino de corrupción. No de corrupción. Pero él se desentendió y le, y dijo, este, que afronte solo la justicia. Es decir, no se metió, que se la aguante. Él no tiene nada que ver con lo que hizo el hijo, es el hijo, es un hombre de treinta y tantos años. Sí, sí. Que asuma su responsabilidad. No, no, yo pensé que era una movida también como ocurre. No, por supuesto que lo quisieron aprovechar, claro, lo quisieron aprovechar políticamente, pero Petro dijo, fue, reaccionó muy bien y muy rápido y dijo, yo con esto no tengo nada que ver, que lo afronte solo. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas de Colombia que están aceptando que han hecho un desastre, una especie de estilo argentino en el genocidio, ¿no? Así en Colombia. Bueno, Colombia fue una de las escuelas permanentes de genocidio, ¿no? Desde a lo largo de las décadas, hace mucho tiempo ya, antes que Argentina. Antes que Argentina, es decir, la práctica del genocidio en Colombia ya comienza con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que se produce el alzamiento popular llamado Bogotazo, y en ese momento se da una inmensa represión y a partir de ahí no paró nunca la represión en Colombia. Mataban civiles y les ponían ropa de guerrilleros, ¿no? Sí, los falsos positivos son esos. Exacto. Los llamados falsos positivos. Bueno, el dato positivo, el dato realmente positivo, es que Gustavo Petro, hoy se realizó en Bogotá, justo antes de salir al aire, vi el video, una gran manifestación popular que llegó de todos los rincones de Colombia para apoyar a Petro, que realmente llenó la plaza Bolívar, que es más o menos como llenar la plaza, por el tamaño, es como llenar toda la plaza de Mayo de Buenos Aires, o sea, son dos manzanas amplias, y la llenaron, la llenaron, y eso es muy importante porque porque Colombia es un país donde antes la movilización popular no cumplía un papel muy importante, pero están realizando con este, desde las, las protestas del año, del año veintiuno, en Colombia se está realizando, llevando adelante un proceso de movilización popular muy amplio, y el presidente cuida mucho al mantener un contacto directo con las organizaciones populares, sino tratar de mandarlas a la casa, ni de hacer pactos de superestructura fuera del control de las organizaciones populares. Bueno, Eduardo, un panorama espectacular el tuyo, nos has informado de un montón de cosas, que acá nosotros, o sea, la gente que ha escuchado los canales hegemónicos nunca llegan a comprender ni siquiera absolutamente ni informarse de lo que está pasando, ¿no? Es que justamente, justamente hay un problema de actitud básica. Yo lo llamo hablar sobre el mundo en el que también estamos. Es decir, la actitud habitual, no solamente en Argentina, la actitud habitual en los medios hegemónicos internacionales, porque uno puede mirar en televisión, qué sé yo, Euronews, o puede mirar France 24, o puede mirar la CNN, es como que los problemas internacionales son algo que sucede en la pantalla del cine. Claro, claro. Uno está sentado como espectador y dice, uy, mira lo que pasa allí. Pero no, resulta que en el mundo estamos nosotros, somos parte del mundo, y además particularmente Argentina, por sus recursos y por su población, es un país central en el actual cambio, en la actual lucha por la reorganización del mundo. Todos quieren tener algo que ver aquí, todos, y nosotros no tenemos conciencia de lo importantes que somos. Entonces es muy importante ver lo que sucede, entender lo que sucede como parte de un juego que nos incluye, y nos incluye muy centralmente. Eduardo, muchísimas gracias por esto, y dentro de 15 días estamos nuevamente en contacto, y que nos fluya toda esa información tan ávida, que acá es requerida por muchos oyentes. Así que muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.